Marimari Con alegría De una ficha Un alentador Con alegría Y de dos historias Cuadros en mi corazón De la gente Que se le grida Y siempre con el alma Estar con alegría En varios años Con alegría Y de dos historias En vida Y de dos Y de dos Y de dos Y de dos Hay un retenero, tristeza, cautín, hechizo de amor Soñar, soñar que no ha pasado tanto tiempo Y revivir en cada encuentro y sentimiento Soñar, soñar que no ha pasado tanto tiempo Y revivir en cada encuentro y sentimiento Oh, 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 Mari Mari canta con el corazón Oh, oh, son treinta años viviendo esta pasión Oh, oh, Mari Mari canta con el corazón Oh, 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 son treinta años viviendo esta pasión Sí, 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 sí Por eso la alegría se hace presente aquí, trayendo la belleza y toda la magia de Marí, Marí. Por eso la alegría se hace presente aquí, trayendo la belleza y toda la magia de Marí, Marí. Son treinta y dos años, Marí, 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 Marí. Por el león, por el león. Son treinta y dos años, Marí, 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 Marí. Por el león, por el león. Y sigue, 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 sigo, 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 sigo. Y sube, 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 sube. Vamos a estar con los pasajes, con los movimientos. Esto es la comparsa de unicampeón del Campeonadano. Esto es la comparsa del club central entreriano. Esto es, esto es... ¡Aúl, Marí! ¡Vamos! ¡Avisen ustedes! ¡Avisen ustedes! ¡Avisen ustedes!